Gracias. Buenas tardes. Tenía pregunta para los dos, para el ministro Illa. Si me confirma que efectivamente el Gobierno no va a pedir la prórroga del estado de alarma, ¿qué alternativa tiene en el caso de que a partir del sábado la Comunidad de Madrid se limite a mantener las restricciones por áreas sanitarias? Y, en segundo lugar, ¿qué le parece esa sugerencia hoy por parte del consejero de Sanidad de que quizá pueda pedir un toque de queda? Me gustaría saber también si ese toque de queda se podría aplicar solo en la Comunidad de Madrid o habría que hacerlo a nivel nacional y bajo qué fórmula jurídica. Para la ministra portavoz, dos cuestiones. Una, ¿qué le parece al Gobierno el hecho de que ayer tres tribunales superiores hayan censurado o hayan criticado abiertamente la reforma para renovar el Consejo General del Poder Judicial que plantea el PSOE y Unidas Podemos? Y, en segundo lugar, ¿qué espera el Gobierno de la moción de censura si confía en que el Partido Popular, después de que transcurra, se venga a dialogar con ustedes en la medida en que ustedes se lo demandan? Gracias. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, Manuel. Bien, llevamos ya a este sábado, cuando expire el estado de alarma a primera hora de la tarde, sobre las cuatro y media de la tarde o casi las cinco de la tarde, llevaremos 21 días de medidas muy estrictas que se aplicaron a la Comunidad de Madrid y que hemos visto que tienen un efecto de bajar la incidencia acumulada. Estamos ahora en porcentajes, veníamos de más de 700 casos por 100.000 habitantes como incidencia acumulada en 14 días y estamos alrededor, los últimos datos de ayer, de 440. Esto no es un dato tranquilizador, esto es un dato alto que hay que seguir bajando. Nosotros no vamos a pedir la prórroga del estado de alarma. Hoy tenemos, como saben, una reunión del grupo COVID-19 con la Comunidad de Madrid. Vamos a analizar, venimos haciendo ya estos últimos días las alternativas que se plantean, que las hay con amparo legal para poder seguir tomando medidas estrictas que permitan reducir la incidencia acumulada en esta Comunidad Autónoma. Y respecto a la posibilidad de un toque de queda, es una medida que hemos visto que se aplica en otros países europeos, con incidencias acumuladas en algunos casos similares, en otros casos incluso inferiores. Requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas que también pueden tener planteamientos similares en el conjunto de la interterritorial. Y, desde luego, si esta medida prospera, tiene que ser con la certeza de que tienen los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días. Yo creo que también constato aquí una evolución en los planteamientos de algunas comunidades autónomas, acorde con la evolución de la preocupación que tenemos todos respecto a esta segunda ola que he mencionado antes, que está presente en toda Europa. Muchas gracias, ministro. Y, en relación con la primera pregunta, Manuel, quizá me voy a extender un poco, porque creo que puede ser objeto de interés también por parte del resto de compañeros, hacer varias reflexiones. La primera, la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un mandato constitucional. Uno no puede elegir qué leyes cumple o qué leyes incumple. Es imprescindible que todos y cada uno asumamos nuestra tarea, el Gobierno, impulsando y legitimando las instituciones y la oposición cumpliendo también con las premisas que se le marcan constitucionalmente. Saben ustedes, además, que esta petición de renovación ha sido solicitada no solo por el Gobierno, sino por diferentes organismos, desde el Congreso y el Senado hasta la propia Comisión Europea, que insta a la renovación de este órgano de Gobierno y, por tanto, el que se ajuste al mandato que la propia Carta Magna establece para todos aquellos que tenemos responsabilidades, sobre todo en relación con el servicio público. Decirle también que las formaciones políticas Partido Socialista y Partido Popular han tenido, desde hace meses, muchas reuniones para intentar desbloquear esta situación. De hecho, ustedes han sido testigos que en algunos momentos se ha transmitido también a los medios de comunicación que se ha estado a punto de conseguir el acuerdo. De hecho, por parte del Partido Socialista se consideraba que el acuerdo prácticamente estaba alcanzado, cuando se ha reaccionado por parte del Partido Popular con levantarse de la mesa o con no reconocer las cuestiones que ahí se habían pactado. De manera que la actitud del principal partido de la oposición es el que ustedes han podido presenciar. Una actitud obstruccionista de bloqueo de la renovación de este órgano y, por tanto, de no acometer su propia responsabilidad en el cumplimiento de estas funciones. Mucho más cuando el propio señor Casado anunció, podemos decirlo así, que no se iba a producir la renovación a lo largo de la legislatura, porque la premisa que ponía el Partido Popular era justamente que se rompiera este gobierno de coalición, porque sigue sin reconocer la legitimidad que viene de las urnas, en la que por dos veces los españoles se han pronunciado respecto a sus representantes políticos. Y, por tanto, si me permiten, doble negación. La negación de su propia responsabilidad institucional y la negación de la voluntad expresada por las urnas, que creo que siempre tiene que contar con el respeto de todas las formaciones, sea cual sea el color ideológico que las ampara. Por tanto, seguimos estando donde estábamos, abiertos al diálogo. Siempre hemos estado con la mano tendida para que realmente se pudiera producir esa renovación del Consejo General del Poder Judicial y hemos defendido la legitimidad de la renovación de las instituciones para que no se produzca una disfuncionalidad en relación con las competencias tan importantes que tiene establecidas. Estamos hablando de tres poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, tres poderes que, según la Constitución, emanan directamente del pueblo. Es decir, tienen que tener la representación democrática que se decide, como no puede ser de otra manera, por parte de los ciudadanos. Y, en este sentido, ante el bloqueo provocado por el Partido Popular, se ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados por dos formaciones políticas, porque es también responsabilidad del Legislativo acompañar esa situación desde bloqueo para posibilitar la renovación de los órganos. Y, por tanto, en esa situación nos encontramos. Como el propio presidente expresó en su última comparecencia pública, siempre vamos a estar dispuestos al acuerdo, al pacto y al diálogo. Ojalá el Partido Popular abandone esa actitud que ha mantenido durante todos estos meses. Y, si esa es la cuestión, pues, efectivamente, estaremos dispuestos, como siempre, a hacer un acuerdo, a representar un pacto que permita la renovación de un órgano imprescindible para la Administración del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es solo el órgano de gobierno de los jueces, es ni más ni menos que el órgano que garantiza la Administración de la Justicia en nuestro país. Es decir, que tiene que garantizarle a los ciudadanos que la justicia se va a administrar en condiciones adecuadas y, para ello, necesita estar en plena forma y en pleno rendimiento con todas sus competencias intactas. Un órgano que lleva ya dos años caducados. Es difícil que esa situación se pueda mantener. Así que seguimos invitando al Partido Popular a que llegue a un acuerdo. Y, evidentemente, los partidos políticos en el Congreso tendrán que cumplir con la obligación de conducirnos a una situación de desbloqueo, si ese acuerdo no se logra, para que no se perjudiquen todos los órganos que están pendientes, el Consejo General, Tribunal Constitucional y el resto de órganos, porque es imprescindible mantener desde este Gobierno e impulsar, evidentemente, las competencias que tienen que desarrollar todos y cada uno en el ejercicio constitucional que les corresponde. En relación con la segunda pregunta, yo creo que me puedo poner en la piel de los ciudadanos si transmito que probablemente no es el mejor momento para presentar una moción de censura, porque nuestro país, como acaba de comentar el ministro de Sanidad, está viviendo una situación muy complicada de control de esta pandemia y, como él mismo planteaba, los próximos meses, las próximas semanas, van a ser realmente duras. Por eso, cuando el debate que se centra en el Congreso de los Diputados tiene que ver con quién se disputa el liderazgo dentro de los partidos de la derecha, pues me tienen que permitir que transmita también este sentir global de que justamente lo que se nos pide es que nos ocupemos en este momento de forma prioritaria de la salud de los ciudadanos, de la recuperación económica y de la capacidad de poner a disposición de la economía todos los fondos que se han conseguido con tanto trabajo en Europa. Desde el inicio de esta pandemia entendemos que la derecha y la extrema derecha no han entendido cuál es el papel que tenían que jugar durante esta pandemia. El Gobierno permanentemente ha hecho una invitación para unidad, para unir fuerza, para que todos rememos en la misma dirección, pero desgraciadamente creo que puedo afirmar que los españoles no han podido contar ni con ello en relación con las actuaciones que este Gobierno ha impulsado ni para apoyar a los trabajadores, a los autónomos. Eso sí, donde desarrollan sus competencias de Gobierno en las comunidades autónomas estamos trabajando, como decía el ministro, de una forma razonablemente bien, pero cuando el Partido Popular como fuerza política se pronuncia, permanentemente lo que traslada es una falta de ubicación en el sitio que le corresponde la derecha moderada que consideramos que se tenía en donde se tenía que estar y, por tanto, contribuyendo con el Gobierno a salvar vidas y a que las personas sufran lo menos posible con motivo de la recesión económica que acompaña esta pandemia. Decirle, por último, que entendemos que esta moción de censura no se hace contra el Gobierno porque no tiene ninguna capacidad de prosperar, sino que realmente es una disputa en el marco de la derecha. Se hace también, por tanto, para que el señor Casado se defina. Y creo que la pregunta que hay en relación con las sesiones que vamos a vivir mañana y pasado es justamente qué piensa hacer el Partido Popular, cuál es la actitud que piensa adoptar el Partido Popular, si va a ser justamente de abstención, de voto en contra, que es lo que correspondería, o de voto a favor. No tenemos ni ustedes tampoco ninguna referencia y creemos que esa falta de claridad viene provocada por esa constante búsqueda del espacio que está haciendo el Partido Popular dentro también de sus propias discusiones internas y en donde el frentismo, que no la confrontación política, el frentismo que viene practicando, lo único que contribuye es a entorpecer y a retrasar la lucha contra este virus. Por tanto, el Gobierno, como siempre, respeta, por supuesto, las iniciativas de los diferentes partidos políticos, mucho más cuando se trata de una moción de censura, pero nuestro llamamiento básicamente es al Partido Popular porque necesitamos un partido que recuerde sus tareas de Estado, que, por tanto, se comporte como un partido de Estado que ha gobernado gran parte de la democracia en nuestro país y que no esté al quite de lo que sale por la mañana si se ha publicado un tuit por parte del señor Abascal o si una encuesta marca un sentido u otro sentido. Vamos a seguir esperando a esta derecha moderada. También deseamos que este debate que se sustancia en estos próximos días se haga desde la templanza, desde la confianza en el conjunto de los ciudadanos y en los poderes económicos y la capacidad económica que tiene nuestro país, que no se haga un llamamiento a la crispación. Tenemos demasiado ruido político y los ciudadanos necesitan ver que los políticos también tenemos capacidad de ponernos de acuerdo y que cuando tienen problemas tan graves en sus casas no estamos enfrascados en tareas que no conducen a ningún lado, sino que realmente lo que nos ocupa es aquello que quita el sueño a los ciudadanos, aquello que tienen puesta la expectativa en que la política pueda solucionar control definitivo de la pandemia, ser capaces de que la ciencia nos dé la respuesta definitiva y, por otra parte, paliar esta situación económica e incentivar la creación de empleo y el crecimiento como hacemos con la presentación de los presupuestos generales del Estado. Seguimos en la sala. Va a preguntar Mariano, Mariano Alonso, del Español. Sí, buenas tardes para el ministro Illa. Quería plantearle algunas cuestiones. Lo ha dicho, pero para que quedara taxativamente claro, para usted no hay posibilidad, no hay armazón jurídico para aplicar un toque de queda. Sin el estado de alarma me gustaría que quedase claro. Luego usted ha dicho que el Gobierno no quiere sustituir a ninguna Administración, que lo que quiere es coordinarlas a todas, pero me gustaría preguntarle si, dada la situación y dada esas semanas duras y esa segunda ola que ha explicado usted, descarta hoy por hoy tomar el control, establecer un mando único. Y, por otro lado, ha dicho usted que constata una evolución en el planteamiento de algunas comunidades autónomas. Me parece claro que se estaba refiriendo a Madrid. Claro, la evolución puede ser en muchos sentidos. Me gustaría saber si usted considera que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está reculando, digamos, por usar una expresión gráfica, con respecto a posiciones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por sus preguntas. La información de la que yo dispongo hoy es que, efectivamente, si se diera el caso de que tuviéramos que aplicar una medida como el toque de queda, necesitaríamos la cobertura del estado de alarma. Esta es la información de la que yo dispongo. Y también he dicho que es una medida, una decisión que ni mucho menos está tomada. Vamos a ver, algunas comunidades autónomas han hecho planteamientos a este respecto. Lo vamos a valorar. He dicho también que son medidas que algún otro país ha tomado. Por tanto, que vamos a estar abiertos a todos los planteamientos que pueda. Sí que es verdad que si decidiéramos ir por este camino, sería muy importante saber qué grupos estarían dispuestos, y en concreto el Partido Popular, si estaría dispuesto a dar apoyo a esto en el Congreso de los Diputados. Esto sería relevante, porque es una medida que tendría que tener un horizonte temporal más allá de 15 días, o al menos tener la posibilidad de que tenga un horizonte temporal más largo de 15 días. Y esto, digamos, aquí vamos a ser todos un poco serios. Por tanto, saber si se plantea si hay esta opción y si estaría dispuesto en este caso, el Partido Popular y otras formaciones que lo puedan plantear, a comprometer su apoyo. En el caso, insisto, que no está ni mucho menos decidido, es una cuestión como otras que está en evaluación y en estudio. Nosotros tenemos un registro permanente y una evaluación permanente de las medidas que están tomando nuestros socios europeos con los que nos estamos coordinando. Veremos también la evolución, el impacto que hay en esta medida donde se ha tomado. Es una cosa que estamos evaluando y lo que planteo es esto. Si esta medida se tomara, sería muy importante saber la posición política, si la apoyarían o no, en el caso de que tuviéramos que adoptarla con la cobertura del estado de alarma y prolongarla por un periodo más allá de 15 días. Nosotros ahora no estamos contemplando un mando único. Yo he dicho antes que nuestro trabajo es el de no invadir competencias de ninguna administración, coordinarlas, que es lo que estamos haciendo, con el plan de respuesta temprana, con otras medidas que hemos ido tomando, con las acciones coordinadas en salud pública. Hemos tomado ya cuatro paquetes de medidas, usted los conoce perfectamente en este capítulo, y también constato que las comunidades autónomas están tomando decisiones, en unos casos, de medidas muy severas. Y, por tanto, este es el escenario en el que pensamos que hay que seguir estando por el momento. Tenemos en pantalla a Carlos Cue, del país. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Adelante. Le quería preguntar al señor Illa, al ministro Illa, le quería preguntar con la posibilidad esta de acordarlo con el PP. ¿Han tenido algún tipo de conversación? ¿Creen que es posible que hubiera un cambio tan radical como para que ahora el PP apoyara un estado de alarma? Y, si no, no se puede hacer un toque de queda, que es algo que ustedes consideran conveniente, porque no habría apoyo político. Estamos en una situación similar a la de hace unos meses. ¿Es esta la realidad? Y a la ministra portavoz le quería preguntar por los presupuestos. ¿Está de acuerdo el Gobierno con hacer este compromiso de la reforma de controlar los pisos de los alquileres que está pidiendo Unidas Podemos, subida de las rentas altas? ¿Se está complicando la negociación? ¿En qué punto estamos? Y sobre la moción, solo quería preguntarle. ¿Ustedes tienen la sensación de que es una moción contra el Gobierno o contra el PP? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Mire, yo, en fin, creo que he sido claro hoy. Hay una segunda ola en toda Europa y en España. Y lo que me importa es que acertemos en las medidas que hay que tomar para controlarla y bajar la curva. Y la primera medida a la que me he referido en mi intervención es que todos seamos conscientes de que estamos en un momento delicado y muy preocupante. Y que todos los españoles sepan que tienen que estar en guardia y en alerta. Y que lavarse las manos, ponerse la mascarilla, tener distancia interpersonal de más de dos metros, tener higiene personal y ventilar los espacios no es una cuestión más. Es muy importante que se haga. Y luego las comunidades autónomas están tomando medidas contra el dinero. Y a mí me importa relativamente poco si una cambio de opinión mejora, empeora. Lo que quiero es que tenemos las medidas. Y una posibilidad es una medida que están tomando otros socios europeos, que es el toque de queda. Ha aparecido en el debate y se ha planteado. Yo lo que digo es que si vamos por aquí necesitamos un estado de alarma y quiero saber quién está dispuesto a apoyarlo. Digo esto. Gracias, gracias, ministro. Y en relación con las otras dos preguntas, Carlos, bueno, decirle y volver a confirmar que durante el mes de octubre el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el proyecto de presupuesto para que entre en la Cámara. Y yo creo que con ello contesto a gran parte de las cuestiones que usted formulaba en su propia pregunta. Eso implica que tenemos todavía estos días, por si hay alguna cuestión, algún fleco pendiente, pero el acuerdo está ya prácticamente ultimado. Y también esta semana tendremos un diálogo intenso con el conjunto de formaciones políticas que han manifestado su disposición a dialogar, a poder sentirse referenciados en este proyecto de presupuesto. Son muchos grupos políticos. Estamos empezando ya esa ronda con todos y cada uno de ellos, por lo que ojalá podamos presenciar en el Congreso de los Diputados, al menos en algo tan importante, tan vital como son las nuevas cuentas públicas, ese sentimiento de unidad que yo creo que todos los ciudadanos anhelan y que el Gobierno está permanentemente intentando estimular. Por eso le insisto, durante el mes de octubre la previsión del Gobierno es aprobar este proyecto de presupuesto y, por tanto, creo que ello permite marcar cuál es la agenda que tenemos para las próximas semanas. De manera que, si eso es así, el Congreso de los Diputados tendrá ocasión de debatir, de aportar, de enmendar estas cuentas públicas de aquí a final de año, con lo que para el año 2021 contaríamos con un nuevo escenario, no unos presupuestos prorrogados desde el año 2018, sino, efectivamente, con unas líneas de acción, unas estrategias que van a permitir marcar el rumbo para los próximos años, básicamente en las transformaciones más importantes que necesita este país, así como en el carácter social que tiene este Gobierno en su ADN, de manera que ninguna persona se quede atrás, ninguna empresa, ningún trabajador, y que podamos todos salir de esta situación de crisis económica provocada por la pandemia más fuerte de lo que entramos y, sobre todo, sin tener que reproducir todas aquellas cuestiones negativas que se produjeron en los anteriores gobiernos del Partido Popular, en donde, como ustedes bien conocen, se incrementó la brecha de desigualdad en nuestro país y aquellos que más tenían tuvieron más, aquellos que menos tenían fueron personas que no pudieron estar atendidas por parte de los servicios públicos. Por eso le digo que en ello estamos y esta semana va a ser decisiva, crucial, para que este proyecto vital para el Gobierno pueda ver la luz lo antes posible. En relación con la moción de censura, bueno, yo creo que debería ser el señor Abascal quien contestara sobre o contra quién va esta moción de censura. En términos constitucionales, a nosotros nos parece que una moción de censura es algo serio, que, por tanto, hay que tomarla como lo que es, algo bastante serio que, aunque evidentemente no tiene ninguna capacidad de prosperar, va a centrar el debate en el Congreso de los Diputados en los próximos dos días. Queremos un debate sereno, tranquilo, un debate que los ciudadanos puedan acompañar sin tener que lamentarse de la crispación política ni del ruido que se plantea. Nosotros, frente a la crispación que algunos quieren instalar, estamos haciendo un llamamiento permanente a la unidad y llamamiento al entendimiento, al diálogo, en diferentes materias. Algunas de ellas lo hemos comentado a lo largo de esta rueda de prensa, pero mi opinión personal es que creo que esta moción de censura la anunció el señor Abascal. No sé si a día de hoy, si tuviera que presentarla, la tendría viva, pero la anunció el señor Abascal. Estuvo viendo qué candidato es el que iba a protagonizar esta moción de censura. Todo eso forma parte, probablemente, de lo que nos tiene acostumbrado un partido que siempre hace de la bandera de la crispación su propia razón de ser. Lo que, desde luego, creo que nadie comprendemos es la propia actitud del Partido Popular, que a estas alturas no sabe cuál es la posición que tiene que mantener y nos preocupa que esa actitud sea un síntoma de esa propia desubicación que tiene el Partido Popular y que viene teniendo a lo largo de toda esta pandemia, a lo largo de toda esta situación en la que instamos, una vez más, a que encuentre ese lugar dentro de la derecha moderada, llegue a acuerdos con el Gobierno. En este momento, los temas de país tienen que anteponerse a los intereses partidistas. No hay que estar pendiente de la calculadora de votos, hay que estar en lo que preocupa a los ciudadanos y espero que las intervenciones de las diferentes fuerzas políticas en el día de mañana puedan ser una referencia para todos los ciudadanos y no convirtamos el Congreso de los Diputados en algo que yo creo que ninguno queremos ni queremos participar en crispación, en ruido, descalificaciones o enfrentamientos, sino que realmente esta moción de censura permita contrastar ideas, contrastar opiniones desde la democracia y desde el planteamiento pausado que, desde luego, el Partido Socialista y, por supuesto, el Gobierno, Unidas Podemos, quiere trasladar a lo largo del día de mañana. La pregunta ahora es Ana Fernández Vila, de Europa Press. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en primer lugar, al ministro de Sanidad quería preguntarle si, dada la situación preocupante que ha escrito de la pandemia, ¿con qué urgencia cree que se debería adoptar esa medida del toque de queda si finalmente se decide apostar por esta vía? Por otro lado, no contemplan ahora mismo recuperar el mando único, pero me gustaría saber si siguen pensando hasta qué punto creen que es efectivo seguir ejerciendo la coordinación de las medidas a través del Consejo Interterritorial, cuando ya se ha visto que en algunas ocasiones existen vías para que las comunidades autónomas no cumplan esas medidas. Y luego, por otro lado, a la portavoz y ministra de Hacienda quería preguntar otra vez por los presupuestos, insistir en el tema de la regulación de los alquileres. ¿Unidas podemos ver esta cuestión como imprescindible o renunciable a la hora de llegar a ese acuerdo para los presupuestos? Sin embargo, ayer el ministro Ábalos dijo que prefería que esta cuestión se regulara en la futura ley de vivienda. Me gustaría saber qué opina el Gobierno y si cree que finalmente van a poder convencer a Unidas Podemos para que esto se posponga. Y luego, por último, respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, me gustaría saber si el presidente del Gobierno ha contactado con el líder de la oposición para trasladarle ese ofrecimiento que el otro día hizo público de llegar a un acuerdo ya a cambio de retirar la proposición de ley en el Congreso. Gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a ver, la coordinación con las comunidades autónomas está funcionando de una forma correcta y yo he dicho antes ya que las comunidades autónomas están tomando medidas efectivas y en algún caso muy drásticas para controlar la pandemia. hubo una discrepancia con una comunidad autónoma hace unas semanas, pero, en fin, se dio cumplimiento también a lo que se acordó en el foro de coordinación que es el Consejo Intertleta del Sistema Nacional. Por tanto, esto está funcionando en el momento y nosotros no contemplamos, como he dicho antes, modificarlo. Sí seguir ejerciendo las tareas de coordinación que nos competen, pero sin invadir ningún ámbito competencial de ninguna Administración. Y las medidas urgentes se han tomado con urgencia. Y, por tanto, la posibilidad de la medida de toque de quedas, insisto, la hemos de valorarla, hemos de estudiarla, hemos de estar abiertos a todos y ahí he puesto, digamos, he hecho una reflexión al respecto a la que me remito. Gracias, ministro. Y en relación con las otras dos cuestiones, decirle, en primer lugar, que este Gobierno de coalición tiene un acuerdo programático, que es el que hizo posible su composición, donde se planifican, donde se describen diferentes medidas en relación con la vivienda, entre ellas también el alquiler, una materia que preocupa al Gobierno, no solamente por la dificultad que tienen algunas personas para encontrar alquileres asequibles a su propio ritmo de vida y a su propio nivel de vida, sino también por la dificultad que esto supone para la emancipación de los jóvenes, que tienen realmente una limitación en su autonomía para el desarrollo de su proyecto vital, justamente por la situación de la vivienda y por la dificultad de poder acceder en unas condiciones adecuadas. El ministerio responsable de esta competencia, el Ministerio de Transporte, está trabajando en el proyecto de ley, como el señor Ávalo comentó en el día de ayer. Y siempre que se presenta un proyecto de presupuesto es una oportunidad para revisar todas las políticas que el Gobierno va a ir impulsando a lo largo del año. No se trata de una ley más, es una ley muy importante en términos de cristalizar, de plasmar el interés del Gobierno por avanzar en determinadas cuestiones, como puede ser la política de vivienda. Eso es lo que imagino a lo que se refiere Unidas Podemos y, por tanto, a ese anhelo, porque las medidas que se van a contemplar, como dijo el señor Ávalo en la ley de vivienda, pues se puede agilizar a la mayor brevedad posible. Es en ese contexto donde yo interpreto y donde entiendo la información que ustedes tienen y las cuestiones que ustedes me están planteando esta mañana. Tiene más que ver con los ritmos de la puesta en marcha de iniciativas, que para los departamentos tiene que seguir una serie de pasos, que por los contenidos propios que puedan tener la legislación, materia que, como les digo, se profundizará en el momento en que el borrador de la ley lo podamos tener a nuestra disposición. En relación con la segunda materia, quien lidera el debate y los encuentros, las reuniones es el propio ministro de Justicia, desde siempre, que es el que ha estado estableciendo los contactos correspondientes con el conjunto de formaciones políticas. No me tienen que permitir que nuestro llamamiento es un llamamiento público. Por tanto, todos aquellos que quieran darse por enterado lo pueden hacer. Estamos haciendo un llamamiento al Partido Popular para que acuerde, para que se siente, para que salga de esa actitud de bloqueo y permita algo tan sencillo como la dignidad de los órganos que necesitan una renovación y que en este momento no se puede producir por el bloqueo que ejerce el Partido Popular para poder conseguir las mayorías que ahí se plantean. El deterioro de las instituciones no beneficia a nadie y creemos que un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno lo sabe perfectamente. No es posible mantener un órgano interino durante dos o tres años. Eso es algo que al final degrada el propio funcionamiento institucional. Por eso es urgente salir de esta situación de bloqueo que dura demasiado y hacerlo de la mejor manera posible. Para nosotros, prioritario, lo primero, el diálogo. Pero si el diálogo que necesita a dos actores para que se produzca hay uno que no lo quiere mantener, es evidente que es responsabilidad del Gobierno y del Legislativo impulsar las medidas correspondientes para que definitivamente no se perjudique ninguna institución, sino que podamos darle vía libre a la renovación, que es lo que creo que todo el mundo esperamos y lo que también el propio Poder Judicial está esperando. Así que las llamadas y los contactos se producen en esa discreción y le puedo asegurar que en esa discreción seguimos trabajando para hacer posible primero el diálogo y, si este no es posible, soluciones alternativas que nos permitan salir de esta situación de obstrucción. Es el turno ahora de May Mariño, de Serimedia. A través de la pantalla te vemos y te escuchamos. May, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues tenía dos cuestiones, una para cada uno. Empiezo por el ministro Illa, con esto que nos ha comentado del estado de alarma, del toque de queda y demás. Han hablado ya con el Partido Popular porque todo pasaría por ahí o se están enterando ahora mismo por la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Y luego a la ministra de Hacienda sobre el tema de presupuestos y relacionado con la pandemia. ¿Va a haber algún gesto con el IVA de las mascarillas o con ese precio? Porque en otros países europeos sí se ha visto cómo se ha podido tocar esa cuestión. Y del tema del acuerdo con la otra parte del Gobierno, con Unidas Podemos. ¿Es el IRPF el verdadero escollo o dónde está el problema para que nos haga adelante todavía el proyecto? Gracias. Gracias. Muchas gracias, May, por su pregunta. La interclusión yo la tengo con los consejeros de Sanidad. Yo con el Partido Popular no he hablado de este asunto. Gracias, gracias, ministro. En relación con la pregunta casi a respecto a la mascarilla. Y creo que es oportuna la pregunta para poder aclarar algunas cuestiones que están en este entorno. La primera cuestión que quería decir es que España fue uno de los países, de los pocos países, que desde el primer día reguló el precio máximo de la mascarilla. Es decir, que en este momento los ciudadanos pueden tener la absoluta tranquilidad de que hay una intervención por parte del Estado para que este producto, que se ha declarado básico en estos días, pueda ser accesible para todas las personas y que, por tanto, no haya una cadena especulativa respecto al precio de las mascarillas, como ustedes recuerdan que se planteó al principio de esta pandemia, en donde la falta de oferta de mascarilla, es decir, las pocas empresas que tenían a disposición stock de las mascarillas, elevó el precio de las mismas, lo que obligó al Gobierno a establecer un precio máximo, creo recordar, en torno a 0,96, 0,96 céntimos. Y que, por tanto, digamos que ha sido siempre preocupación del Gobierno que una medida de protección llegue hasta el último ciudadano. En segundo lugar, decirles que estamos en contacto con la Comisión, porque, efectivamente, ha habido diferentes países que han anunciado o que han transmitido que querían bajar el IVA de la mascarilla venta al público, no la mascarilla quirúrgica que se utiliza en los hospitales, que esas recuerdan ustedes de que, desde el principio, está exenta de IVA, fue una medida que aprobó el Gobierno y que ha provocado un ahorro importante, básicamente, a las comunidades autónomas. Decirles que, en esta cuestión, la directiva es diáfana, la directiva es tan clara respecto a la imposibilidad de bajar el precio de las mascarillas, que todos los Estados miembros, que no lo hemos hecho en cumplimiento de la ley, de la directiva, estamos reclamando a la Comisión cuál es el planteamiento que va a hacer respecto a esto, si va a utilizar régimen sancionador con esos países o si nos va a permitir a todos los países poder hacer uso de esa bajada del precio. Estamos en ese contacto, en esas conversaciones y, por tanto, nuestra intención es que vayamos todos en la misma línea y, si hay países que han bajado la mascarilla y la Comisión Europea no va a ser exigible el cumplimiento de la directiva, nos parece mucho más sensato, mucho más sano el que se haga un paréntesis en la aplicación de la directiva y que todos podamos beneficiarnos de esa bajada del IVA de las mascarillas. En cualquier caso, si esto no se produce o si esas conversaciones no van a buen puerto, sí les puedo anunciar que, justamente, los ministerios implicados en el establecimiento del precio de referencia de las mascarillas estamos trabajando para la revisión de esta cuestión en relación con el abastecimiento que tiene el mercado. Se trata de asegurar que va a haber mascarillas para todos y establecer un precio que sea accesible para todos los ciudadanos, ya lo digo, vía IVA o vía revisión de precios, como estamos trabajando justamente en este momento. Había pedido la palabra Jordi Armenteras de RACU. Sí, disculpa, Marcos. Tenía una segunda pregunta relativa a la parte fiscal y del acuerdo con Unidas Podemos. Yo quiero transmitir una absoluta tranquilidad en esta materia. Ha habido un entendimiento por parte del Gobierno en temas muy importantes y hay algún fleco pendiente que estamos en estos días pendientes de ultimar ese acuerdo, pero quiero manifestar mi satisfacción por cómo han transcurrido las conversaciones con Unidas Podemos, el altísimo grado de consenso que hemos tenido rápido respecto a las medidas, como siempre en cualquier negociación. Hay elementos que hasta última hora se mantienen por parte de las diferentes posiciones, pero estoy convencida que el proyecto de presupuesto va a llegar con un acuerdo muy importante por parte de todos los que participamos del Congreso de los Diputados y ojalá, ojalá podamos estar hablando de unas nuevas cuentas públicas a comienzos del próximo año porque son imprescindibles para combatir la situación sanitaria, para impulsar el crecimiento económico y para dar mayores oportunidades a las personas que buscan empleo, especialmente a nuestros jóvenes. Disculpe, ministra. Ahora sí. Jordi, buenas tardes. Hola. Jordi Armenteras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Algunas dudas sobre el toque de queda. ¿Hay plazo en el Congreso para debatirlo o se prevé en paralelo levantar el actual que solo afecta nueve municipios de la Comunidad de Madrid y aplicar un nuevo estado de alarma en toda España? El hecho que la Comunidad de Madrid, además, supedite el toque de queda a que se declare en toda España, ¿qué opinión le merece al Gobierno? También una duda legal. La Ley Orgánica de Medidas Especiales para Combater Epidemias de 1986 ¿podría ser un paraguas para el toque de queda sin necesidad del estado de alarma? Una pregunta sobre Navarra también. Bueno, sobre todo lo mismo, pero Navarra ha decretado un confinamiento perimetral. La Generalitat pidió para Cataluña lo mismo en marzo y desde esta mesa se dijo que era una competencia estatal. O sea, la respuesta hoy, ¿cuál es desde esta mesa? Y una pregunta también para la ministra de Hacienda sobre impuestos y las bebidas con azúcar o edulcorante. Se ha hablado con el sector, teniendo en cuenta que la restauración es de los sectores que en estos momentos tienen más restricciones y, obviamente, afectan el precio y lo que tienen que pagar de impuestos. ¿Puede ser un problema enorme? Gracias. Muchas gracias, Jordi, por sus preguntas. Lo del toque de queda, yo creo que me he referido a lo que se pregunta, pero agradezco sus preguntas para clarificar. Es decir, es una cuestión que está en el debate y estamos abiertas a estudiarla. Es una cuestión que requeriría, por la información de que disponemos, el amparo legal del estado de alarma. No bastaría, por la información que estamos teniendo en estos momentos y que nos ofrecen nuestros servicios jurídicos, la ley del 86. Tres, si requiere el estado de alarma, yo lo que pregunto es a aquellos que plantean este debate o que están interesados en pedirlo, yo pido que hagamos la reflexión de si estaríamos dispuestos a comprometer el apoyo en el caso de que tuviera que extenderse más allá de 15 días y también habrá que discutir el ámbito territorial de aplicación de esta medida. Todo esto está abierto en discusión. Nosotros estamos, como siempre, monitorizando las medidas que toman otros países, abiertos a discutirlas todas. Simplemente, en este caso, digo, haría falta el estado de alarma, uno, dos, bueno, aquellos que están dispuestos a contemplar esta medida fuera bueno que también aclarasen si comprometerían su apoyo en el caso de que fuera necesario extenderlo más allá de 15 días. Y respecto a Navarra, Navarra ha tomado la decisión de hacer un confinamiento perimetral de toda la comunidad autónoma. Tiene una situación muy preocupante que ha obligado a tomar medidas muy drásticas. La Generalitat de Cataluña en otras ocasiones ha tomado medidas de confinamiento perimetral. Todas estas medidas que limitan movilidad, como ustedes saben, tienen que ser ratificadas por los tribunales superiores de justicia. Vamos a ver, en fin, qué decisión toman. Esperemos que sea ratificada. Y, bueno, a veces la comparación es distinta porque los ámbitos territoriales también son distintos y los tamaños de las comunidades autónomas. Y, en relación con la segunda pregunta, yo le voy a también aprovechar esta cuestión para aclarar algo que creo que está generando una cierta confusión en el exterior. Las bebidas azucaradas, en relación con la restauración, no sufren ningún tipo de variación. El IVA de la restauración es un IVA que no sufre ningún tipo de alteración. Por tanto, seguirá gastando a disposición del público y de los empresarios al mismo precio, al mismo nivel que estaba anteriormente. Saben ustedes que el reglamento del IVA, comprendo que es un reglamento muy complejo, pero que establece especialmente un IVA para bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, en materia de restauración. Por tanto, tranquilidad absoluta para todo el sector. No se va a ver repercutido de ninguna manera porque, realmente, una medida sanitaria que viene recomendada por los expertos de lucha contra la obesidad infantil, quizás una materia que ahora, con la prioridad que ha alcanzado la pandemia, no es objeto de tanta reiteración por parte del Ministerio de Sanidad, pero era una propuesta que venía impulsada por el propio Ministerio de Sanidad, puesto que lo que se persiguen son hábitos saludables que se abandonen el consumo de determinados productos que tienen una afectación, no solo en términos de obesidad, sino en términos más importantes de las enfermedades que acarrea la obesidad. Por ejemplo, la diabetes. Es una manera de luchar contra las enfermedades de nuestros niños, de nuestras niñas, y, por tanto, ese es el objetivo. No es medida recaudatoria, es medida disuasiva del consumo y tranquilidad absoluta al sector de la restauración, porque nada tiene que ver con los precios que ellos presentan en sus cartas de menú. Turno ahora para Irene Castro, de eldiario.es. Irene, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, en primer lugar, tenía una serie de dudas para el ministro de Sanidad. Respecto al toque de queda, ¿tendría que aprobarse a través del Consejo Interterritorial de Salud, con todas las comunidades autónomas, o se podría aplicar solo en Madrid, que parece ser que es la comunidad que lo ha planteado? Y luego, en segundo lugar, si daría tiempo para ponerlo en marcha antes del sábado o el sábado, que es cuando concluye el estado de alarma, y si aún así serían necesarias otro tipo de restricciones. Y a la ministra de Hacienda y portavoz le quería preguntar por los presupuestos, dado que ya conocemos cuáles son los escollos. Le quería preguntar su opinión concreta sobre la subida del IPREM, sobre las medidas que exige Unidas Podemos sobre el ingreso mínimo vital y sobre la subida de impuestos a las rentas más altas, porque hay un escollo con respecto a subirlas a las rentas a partir de 200.000 euros. Gracias. Muchas gracias, Irene. Esta medida puede adoptarse únicamente en una parte del territorio, puede adoptarse en todo el territorio, puede formar parte de un acuerdo de la interterritorial o no, en función de lo que se haga. Es decir, las opciones, en el caso de que se adopte esto, estarían todas abiertas. Y sobre qué medidas concretas hay que tomar en la Comunidad Autónoma de Madrid respecto a, en fin, cuando se levante el estado de alarma este sábado a media tarde, pues bueno, justamente es lo que estamos trabajando y, por tanto, ahí no quiero anticiparme nada y, además, pienso que, puesto que las va a adoptar a la Comunidad de Madrid, les corresponde a ellos comunicarlas en su momento. Sí, gracias, Irene. Yo no hablaría de escollo en la negociación presupuestaria. He vuelto a confirmar en esta intervención que nuestra intención es presentar el proyecto de presupuesto antes de que acabe el año. Hay determinadas materias, algunas que usted ha mencionado, otras no, algunas que no se han mencionado, que tienen que ver con elementos finales de ajuste. Me refería a usted, por ejemplo, al IPREN. El IPREN va a subir. Aquí, muchas veces la finura consiste en ver en qué porcentaje exactamente va a subir. El ingreso mínimo vital, saben ustedes que el Consejo de Ministros adoptó recientemente medidas para agilizar la concesión del ingreso mínimo vital, simplificando trámites administrativos, haciendo que no hubiera requerimiento respecto a algunas materias que podían ser prescindibles. Seguimos trabajando en la agilización del ingreso mínimo vital. Creo recordar que el ministro Escrivá dijo hace unos días que ya hay 136.000 hogares que se han beneficiado del ingreso mínimo vital. Esto significa en torno a 400.000 personas. Creo que se ha dado un salto importante en las últimas semanas. Seguiremos trabajando en esa dirección para alcanzar la totalidad de las personas que puedan ser beneficiarias del ingreso mínimo vital. Eso sí, con el rigor de la concesión de cualquier prestación. Es decir, la comprobación de que el ciudadano cumple con los requisitos que se establecen, porque si no sería injusto, en términos sociales o en términos de la población general, decirles que estas son las cuestiones que estamos abordando, no solamente con motivo de la negociación presupuestaria, sino con nuestra tarea cotidiana, como antes hablamos de la ley de la vivienda. Y en materia de fiscalidad, prácticamente el acuerdo ya es posible. Hay algún elemento respecto a algún dintel que estamos pendientes de terminar de acordar, pero saben que soy discreta a la hora de plantear esta cuestión, porque lo importante es que podamos transmitirles con absoluta claridad en los próximos días el proyecto de presupuesto, con todas sus cifras, con todas sus características, y estoy convencida de que eso va a ser una realidad, no solamente por las fuerzas políticas que componen el Gobierno, sino, y probablemente lo que es más importante, por el resto de fuerzas del arco parlamentario, que tienen que apoyar este proyecto de presupuesto, rechazar las enmiendas a la totalidad, que presenten diferentes grupos políticos, y a partir de ahí se inicia también un proceso de enmienda que pueden aportar y que nosotros, por supuesto, tomaremos en consideración. Dos turnos más, antes de terminar esta comparecencia. El primero, Clara Pinar, 20 minutos. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Tengo una pregunta para… ¿Sí? ¿Se me escucha? Claro. Buenas tardes. Sí, sí, me escuchan. Bueno, pues tengo una primera pregunta para el ministro Villa, por aclarar, porque esta semana, según os he contado, tiene tres reuniones previstas con consejeros. Hoy el grupo COVID, mañana con el ministro Castel y el jueves la interterritoria. ¿Puedo saber si en alguna de estas reuniones espera contar ya con… Saber si el Partido Popular apoyaría una prórroga para que pueda declararse un estado de alarma y con él el toque de queda? Si, por ejemplo, hoy espera que la Comunidad de Madrid pide esta medida, pueda trasladar, que también tiene… Cuenta con el apoyo… El gobierno contaría con el apoyo del Partido Popular en el Congreso. Y si se plantea… Y si otras comunidades piden esta misma medida, si podría ponerse en marcha en el resto de España o en más comunidades autónomas. Y para la ministra Montero quería también una aclaración sobre el tema de los alquileres, porque ayer el ministro Ábalos dijo que la duda era cuándo limitar la subida de alquileres. Entonces, no quería saber, desde su punto de vista, de qué horizonte temporal estamos hablando, si a mitad del año que viene, si va con la ley de la vivienda o bueno, cuándo, cuándo podría cumplirse con este compromiso. Gracias. Pues muchas gracias, Clara. A ver, respecto al estado de alarma, insisto, no hay ninguna decisión tomada. Vamos a ver estas reuniones que tenemos hoy, la de Espacio COVID-19, mañana una reunión con los consejeros de Sanidad, el jueves al Intertotel, vamos a ver, quedan de sí. No puedo anticipar nada de lo que vamos a acordar, si es que acordamos algo, pero son una medida, la del estado de alarma, que está simplemente en estudio. No hay nada más. Gracias, ministro. Y en relación con la segunda pregunta, Clara, creo que lo aclaré ante la intervención de tu compañero. En primer lugar, no es una materia específica del debate de presupuesto, aunque es verdad que cuando tenemos ocasión de repasar el conjunto de políticas que acompañan las cuentas públicas, están todas y, por tanto, es un momento también en donde tenemos que ver cuáles son los cronogramas de puesta en marcha de esas políticas. Esto le corresponde al Ministerio de Transporte. El señor Avalos ayer fue muy claro respecto a que está trabajando en esta ley de vivienda, que está justamente trabajando con el conjunto de sectores. Por supuesto, trabajaremos al interior del Gobierno para que la ley sea una ley satisfactoria para todas las partes. Trabajaremos también con el conjunto de formaciones políticas, que tiene que darle el visto bueno a esta ley en el Congreso de los Diputados. Y no puedo aclarar cuándo corresponderá al Departamento de Fomento, aclarar cuándo. Lo que sí le puedo decir es que el contenido, como decía anteriormente, de la ley es un contenido en el que tenemos bastantes similitudes, bastantes semejanzas, como pudimos poner en valor en el propio debate del acuerdo programático. Por tanto, de lo que se trata es del cuándo, pero en este momento no estoy en condiciones de poder anunciarle una fecha para esa ley de vivienda. El propio ministerio tendrá que trabajarla en su borrador en este momento y vendrá a la mayor brevedad posible al Consejo de Ministros. Pero lo importante ahora es centrarnos en el proyecto de presupuesto, que ya de por sí tiene mucha tarea y tiene muchas cifras importantes que discutir. Y, como le digo, prácticamente cerrado el acuerdo, por lo que espero que en los próximos días lo podamos presentar. Bien, pues una última pregunta y con ella concluiremos este turno con los periodistas. Juanma Romero, del periódico de Cataluña. Buenas tardes, Juanma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ministros. Yo quería preguntarle al ministro Illa, y aunque, bueno, nos ha comentado que está en discusión, está en debate esta medida del estado de alarma, quería preguntarle si ese estado de alarma, por ejemplo, estaría extendido en caso de aplicarse, por ejemplo, desde las nueve de la noche o desde las doce de la noche. Lo digo porque la diferencia es sustancial y ha llegado información contradictoria por parte de la Comunidad de Madrid. Entonces, si nos podría aclarar cuándo cree usted que sería más conveniente. Por ejemplo, en Francia es a partir de las nueve de la noche, aunque eso supone un sacrificio para los restaurantes y bares. Luego también a la ministra Montero quería preguntarle una precisión respecto a la conferencia de presidentes. Nos ha dicho que serían dos jornadas. Quiero preguntarle si serían dos jornadas consecutivas, lunes y martes de la próxima semana, o se aplazaría esa segunda jornada más técnica. Y respecto al tema de presupuestos, por perfilar un poco algunas preguntas que han hecho mis compañeros, por ejemplo, con el tema de los adquileres, ¿sería posible compasar la tramitación de la Ley de Vivienda Estatal con la de Presupuestos Generales del Estado de 2021? ¿O más bien sería bastante improbable que eso sucediera? Y respecto al umbral de renta, un umbral, un dintel posible sería a partir de… para cargar el IRPF a la renta más alta. ¿Sería a partir de 200.000 euros? ¿Ese sería un poco de umbral que está barajando el Gobierno como una salida de compromiso, de acuerdo entre los dos socios de coalición? Gracias. Muchas gracias, Juanma. No hay ningún planteamiento todavía respecto, en el caso de que esto prosperara, ni exactamente qué franjas horarias. No hay ningún planteamiento al respecto. Respecto a las preguntas, Juanma, la primera, ¿son dos sesiones consecutivas? Son dos sesiones de trabajo, digamos, diferenciadas por los participantes, pero que será una a continuación de la otra. En la primera participará la presidenta de la comisión, por supuesto, el presidente del Gobierno con los ministros que le acompañen y los presidentes autonómicos. Y se pretende también que a lo largo del día se desarrolle una reunión de trabajo entre las delegaciones técnicas que están incorporadas a los fondos europeos, tanto por parte de la Comisión, Gobierno de España, como también por parte de las propias comunidades autónomas. Insisto en que va a ser una reunión por videoconferencia, dada la situación de la pandemia y, por supuesto, para que la movilidad sea la menor posible. Respecto a la situación de los alquileres, es una ley de vivienda la que el ministro Ávalo anunció que contemplaría todas las medidas de las que estamos hablando respecto al parque público, la utilización de alquileres, el acceso de los jóvenes a las viviendas. Y está trabajando el Ministerio de Transporte, Vivienda y Agenda Urbana justamente en esta ley y, por tanto, los ritmos se marcarán por los trabajos técnicos que acompañen esa ley. ¿Podrá coincidir o no con el debate presupuestario? Yo particularmente no lo sé. Si está ya en condiciones de poder hacer la audiencia pública y circular, pues estaremos tramitándolo en paralelo, si no, pues seguirá su propio recorrido. Pero sí es verdad que el proyecto de presupuesto contemplará partidas específicas para hacer posible la ejecución de esa ley de viviendas. Y con eso lo que vengo a decir es que ya ha habido anticipatoriamente una previsión por el Ministerio de Vivienda, de Transporte y Agenda Urbana, para que se contemplen los números, las partidas presupuestarias que permitan las primeras acciones que se emprenderían con motivo de la aplicación de la propia ley de viviendas. Y respecto a la tercera y última cuestión, bueno, saben ustedes que mientras que estamos en el debate sobre los presupuestos no transmito ni me parece que no aporta nada. Lo importante es tener el contexto y el cuerpo global del proyecto de presupuesto. Ninguna medida aislada se puede comparar ni se puede medir si no sabemos el conjunto de las que componen este programa. Hay diferentes posibilidades en este momento en las que estamos trabajando, pero insistir en la idea de que queremos que el proyecto de presupuesto se presente a lo largo de este mes de octubre. Quedan pocos días. Ojalá así se pueda hacer con el concurso de todas las formaciones políticas que puedan apoyar este proyecto de presupuesto. Y ojalá, como decía, empecemos el año 2021 con unas nuevas cuentas que permitan ese impulso al crecimiento económico imprescindible para que nuestro país cuanto antes pueda salir de la situación sanitaria, con la ayuda de la ciencia y de la situación económica, con la preservación del empleo y con todos los estímulos que venimos aplicando y que seguiremos aplicando en el futuro. Daros las gracias por esta comparecencia y terminar, como hemos empezado, transmitiéndole a los ciudadanos la necesidad crítica de que se mantengan todas las medidas que se dictan por parte de las autoridades sanitarias, bien ministeriales o bien autonómicas y que, por tanto, todos seamos responsables no solamente de nuestra seguridad, de preservar nuestra salud, sino también de hacerlo con las personas más vulnerables, con las personas que queremos. Muchas gracias. Gracias.